El Más Berraco ¿Dónde está lo que fuma marihuana? Oye, en la pianta es pa' Pero esto es pa' perreal, 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 perreal Súbelo, págalo, súbelo, págalo Pa' perreal, 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 perreal Ay, ¿qué me sale aquí? Súbelo, págalo, súbelo, págalo De rato, más rato, más rato, más rato Súbelo, págalo, súbelo, págalo De rato, rato, rato Pero esto es pa' perreal No me tienes corazón ni hace rato Detrás de ti Siente el azote Anda que te envuelves y te crepes Toma, 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 toma 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 Tom Sienta el azote Sienta el azote Sienta el azote Sienta el azote Tra, traga, 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 traga- 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 traga Suga el volum REAL PORQUE SI TÚ NO LAS ARTÍ dieta EL AYUDA ESTÁN relatively EL AYUDA Y YO NOS TÁ 1959 TAN EL AYUDA Y EL AYUDA VILLA Y ahora te me están llamando Me copia Y ahora te me están Merriendo, 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 merriendo Aló, perraqueo, perraqueo ¿Quién más? Merriendo, merriendo, perraqueo Aló, perraqueo, perraqueo ¿Quién más? Todo está caliente, todo el mundo está caliente Tra, 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 tra Tra, tra, tra Tra, tra, tra Tra, tra, tra Siente el azote Siente el azote Siente el azote Dump Dumpa 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 Para que te vuelviste creen